Hoy tenemos el gusto de tener como invitado a Mario Weinfeld, por mucho seguramente muy conocido y leído Mario es abogado, actualmente es columnista, sigue siendo columnista de Página 12 después de haber trabajado años como editor de política escritor y en esta oportunidad nos viene a presentar y ha presentado su último trabajo que es Estallidos Argentinos un libro muy interesante sobre el abordaje a distintas temáticas que ha ido tomando que no tienen que ver necesariamente con la coyuntura aunque muchos pueden pensar que un libro que sale en momentos previos a un proceso electoral puede tener algo de eso, no, no lo tiene después vamos a preguntarle seguramente por qué pero bueno Mario, muchas gracias por estar aquí con nosotros Un gusto estar acá ¿Cuál fue el disparador de este libro que tiene un título muy sugestivo y muy relacionado a nuestra historia, que tiene que ver con todo lo que nos ha pasado en estos largos años, largas décadas podríamos decir? Sí, por lo pronto el título para confesar algo que no se debe confesar cuando se publica un libro y tiene un título atractivo no se corresponde exactamente con lo que hicimos en el libro ¿y por qué no se corresponde? porque son, lo fundamental, aunque hay algún otro material diez episodios, diez crónicas de la historia argentina reciente del siglo XXI, entonces es un mosaico, es un conjunto de temas hay temas comunes, hay cuestiones comunes por supuesto si querés las hablaremos pero en realidad son diez temas entonces ¿qué me pasó ahí? yo que soy editor y que soy editor de página que es un diario que se aprecia de titular con encanto y que creo que no soy tan sonso para hacerlo como autor, yo me inclinaba por hacer un título muy pavote pero muy descriptivo diez crónicas argentinas diez episodios o sea, lo más, está bien, es descriptivo pero es aburrido así que fue una disputa de editores claro, una disputa de editores los editores del libro ya pongamos algo que tenga un poco más de glamour que sea un poco que tenga un poco más de gancho y eso también se trasladaba a la ilustración de etapa ¿qué se me ocurría a mí? que no soy muy ocurrente en lo gráfico tal vez titulando soy mejor pero algo que decía, un mosaico son diez episodios fotos de siete u ocho personajes o momentos, claro algunos no son tan conocidos, pero siete u ocho sí los editores decían, no, algo más redondo qué sé yo cabildeamos sobre momentos estelares de la historia argentina que hay un libro muy clásico de Stefan Zweig que se llama así que alude, por supuesto, a momentos de historia europea bastante lejanos o historia norteamericana cabildeamos sobre encrucijadas que por ahí es un título posible punto de inflexión y llegamos a estallidos y lo negociamos y después conversamos mucho sobre la foto de etapa porque la movilización popular es uno de los ejes importantes del libro y sin duda encontrar una buena ilustración en ese sentido ayudaba a mejorar el título a orientarlo la ilustración de etapa me parece preciosa es muy buena, una foto bárbara una foto preciosa lo puede decir porque no lo hice yo tanto como el resto el título da y no da el subtítulo que es cuando hasta yo mismo no me acuerdo esto cuando se desbarata el vago orden en que vivimos ahí ya sí ahí ya empieza a ordenarse eso lo redondea un poco entonces estallidos es eso son momentos en que la realidad estalló o pudo estallar o mejoró pero son puntos de inflexión encrucijadas indudable el libro tiene algo que yo he podido pasarlo rápidamente no lo he podido leer ya tendré el tiempo de hacerlo que es algo que públicamente muchos te habrán dicho y que vos lo explicaste en una charla en la universidad yo creo que vos te retroreferencias en tus notas como este cronista que, ¿no es cierto? y me da la impresión que has reconocido has recuperado el género de la crónica en medio de una historia del periodismo en los últimos largos años que la tenía medio de costado por lo tanto muchos agradecemos eso desde ya y me pareció interesante una definición que te he escuchado decir que la crónica es una forma de cuento verdadero que tiene una cuestión de narrativa literaria y que ahí su complejidad y quizás sea una de las razones por las cuales se ha abandonado como práctica entonces quería que nos contaras un poco lo que es el oficio y luego ya nos metemos un poco en el libro sí, algo que me atrajo mucho de hacer que fue mi idea básica al iniciar y después cuando vas escribiendo en fin, vas encontrando desafíos algunas dificultades algunos estímulos fue recontar episodios a mí me gusta mucho contar pero a veces en análisis político dedicas bastante a la parte ensayística la lucubración y demás contar los hechos me pareció algo fascinante siempre me atrajo mucho me parece aparte que los hechos mandan en la historia aún en el relato periodístico y cuál es la idea crónica vinculada al cuento que se deje leer o sea, no soy yo quien puede decir si mi texto se deja leer o no soy yo quien dice que intenté que se dejara leer ese es el objetivo que quise le cuidé mucho la escritura le puse citas de grandes textos yo diría si alguien lee las citas que preceden a los capítulos y luego lee dos de los libros que mencioné ya hice una buena inversión con mi libro y por supuesto no son libros míos traté de mezclar los hechos densos y las reflexiones con anécdotas que alivianan un poco todas verídicas digamos pero que alivianan un poco pensé mucho en quien leía pensé mucho en la idea son 10 crónicas tienen 20, 25 páginas promedio que esto se puede leer en media hora sin fastidio aunque algunas se refieren a hechos muy tremendos otras que yo es más fácil escribir una crónica en este sentido sobre la presidencia de Rolfo Rodríguez Sá que es casi un zainete o que se puede contar como tal aunque no lo haya sido que escribir sobre hechos de sangre pero a su modo también se puede aliviar con pinturas de personajes insisto traté de ser muy como decir afectuoso con quien leyera recuperando la parte de contar que me llevó a hacer algo que tampoco hago tan a menudo que es estudiar mucho los hechos concretos hechos y hechos o sea cuántas personas había dentro de la comisaría 24 después del asesinato de Oso Cisnero o cómo es la geografía cercana al río Chubut o en el lugar donde asesinó a Rafael Nahuel yo no escribo de esas cosas en general porque no son mi parte del laburo del diario pero dotás de características de lo que sería el periodismo de investigación la rigurosidad en buscar esos datos claro que creo que lo que bueno ya metiéndonos un poco en el libro citás en el caso de Maldonado uno de ellos quizás los más recientes en el caso de la comisaría toma la comisaría de la boca con todo lo que ahí sucedió y por qué elegiste puntualmente o cuál es el que más te costó trabajarlo de esta manera que me estás diciendo por estas características a veces trágicas como fue lo de Maldonado como fue también lo de la comisaría o el caso Pomar que es un caso que uno dice no sé si tiene que ver con el título ahí sí vuelvo pero qué caso interesante donde ahí ya analizas la relación del periodismo la relación de la avidez del público ahí se mezclan muchas cosas que vos las has desarrollado muy bien contanos un poquito de eso no sé no encuentro que alguno lo que me hizo trabajar más pero muy gratificantemente fue esto de investigar del modo que no investigo o sea los hechos qué pasó en esas horas en la comisaría eso se han escrito ojo aclaro de todo en general de todo esto se ha escrito y se ha cubierto pero no se ha escrito tanto no tanto tampoco el registro del libro entonces qué pasó en esas horas esas horas están olvidadas en cierto no son sumidas en su sentido general se tomó una comisaría se pasó tal cosa algunos dicen fue el acto más vandálico el este de Argentina otros dicen fue un acto fuente ovejuna que es casi lo que digo yo un acto de defensa popular pero en cualquier caso bueno pero hubo horas ahí qué pasó un momento de gran tensión reconstruirlas me gustó mucho pero a la vez uno y a la vez yo tenía por ejemplo trabajado cómo fue el juicio a Luis de Lía porque eso escribí yo tenía trabajado un acto que hubo con cierta posterioridad del asesinato de los asesinatos participaban todas organizaciones del movimiento desocupado esa la cubre y fui yo tenía un abordaje general del tema y un tratamiento de cómo lo abordó el diario de la nación que fue siniestro porque yo lo hablaba toma la comisaría pero esa parte yo no la había trabajado nunca entonces para mí eso tuvo una reconstrucción una reconstrucción si la pregunta es si me costó mucho en término de trabajo casi te diría al revés me gratificó me gustó porque aparte de encontrar pero a la vez la escribo trato de escribir todo con cuidado pero esa la escribo con más cuidado porque no es lo que hago siempre entonces no quiero meter la pata en un detalle en el caso de los asesinatos de Maldonado y Nahuel también hay toda una serie de descripciones del lugar donde ocurrieron que tiene su importancia el lugar donde estaban donde estaban los mapuches cuando se produjo el asesinato de Rafael las circunstancias físicas como era materialmente como es el río Chubut por ejemplo bueno el régimen de agua esas cosas no solo no las sé sino que encima no las sé porque no soy no soy un gran amante de la naturaleza ni conozco mucho entonces ahí que dice bueno acudí a gente que supiera claro entonces ahí a través del doble trabajo de buscar que no es tan difícil gente que conozca vaquear que sepa mucho pero que encima me lo expliquen a mí de forma tal de que yo se la puedo explicar a terceras personas sin que me repudien los vaqueanos que lo conocen y sin que dejen de entenderme los que como yo son urbanos y no saben tanto entonces eso me tomó un poquito más de trabajo y después los temas de sangre son dolorosos en sí mismos dan pena a mí me dio esos son los momentos yo trato de ahorrar indignación en mi en mi letra el mundo es muy difícil hay mucha gente que sufre mucho no soy yo no soy yo su representante nunca ni soy el que más sufre aun cuando por ejemplo se producen estas masagres que a mí me indignan con todo y que tengo derecho y lo demás a veces yo creo que hay una sobreactuación de la indignación en el métier periodístico no me corresponde a mi indignante tienen derecho a indignarse las víctimas los familiares los amigos los compañeros y yo entonces yo creo que en el periodismo hay un cierto regodeo en mimetizarse con los sentimientos más viscerales y más primarios cuando el periodista tiene una capacidad de mediación a mí me gusta en general matizar y cuando hablo de política ni modo y diferenciar cuando se producen crímenes si muere gente joven una de las cosas más obvias de los crímenes políticos es que las personas que mueren son muy jóvenes y entonces ahí a uno le cuesta un poco y cuando vuelve sobre las cuestiones hay un dolor cuando escribo un libro o algo de tratamiento largo también trato de ser severo con los jueces crítico con las autoridades no entre comillas perdonarles nada o dejarles pasar nada pero tampoco sobrecargar con palabras eso es un trabajito adicional y se nota y se nota eso en casi todos los casos que tomás que yo he podido leer también hay de costado y en casos muy concretos de frente una fuerte interpelación a la manera en la que justamente estás diciendo recién en la que trata el periodismo mucho de estos casos y lo haces con mucha rigurosidad y ahí vas también a una cosa que tiene que ver con la avidez de la noticia el morbo como elemento que muchas veces es indispensable y como cronista y como persona que ha destacado este género ¿en qué situación ves vos hoy en esta situación tan compleja en la que vimos que el periodismo retoma sus mejores tradiciones de ser este mediador que vos decís que debiera ser yo hablo mucho en todos los episodios y que uno podría decir ya en los primeros inclusive el gobierno de la Rúa en más de un sentido y a partir de la masacre de Avellaneda diáfanamente hay una disputa al interior del periodismo que en algún sentido que en su primer sentido más primario es válida hay distintas posiciones hay distintas posturas hay distintas enfoques eso está bien yo creo que ha habido respecto de crímenes de estado actitudes de encubrimiento y de tratamiento de la noticia que casi no responden a la cabal al cabal conocimiento que puede tener yo creo que la masacre de Avellaneda ningún periodista medianamente informado podía desconocerla el primer día lo segundo la primera hipótesis que había sido la policía como siempre fue mataron a los manifestantes en medio estaba la policía de la provincia de Buenos Aires la mató la policía 95% de los casos hay que investigar hay que investigar ¿sabes quién lo mató? no es culpable alguien por la estadística jamás pero vos no podés negar eso y atribuirle a la crisis haber cometido el homicidio yo creo que estas discusiones existen que en el periodo kirchnerista creo que una especie como decir de victoria compleja de 678 en el sentido que cambió la cultura generó el mecanismo de la duda o la sospecha sobre el emisor que a mi me parece bueno que también se hizo boomerang para aquellos que no por supuesto que no éramos criticados por 678 digamos decir vos le preguntás al otro y bueno y vos por qué decís eso quién te garpa y a quién responde el otro te pregunta lo mismo a mi eso como mecanismo me parece bien todos escribimos en algún lugar todos tenemos valores todos defendemos ideas algunos asumimos que tenemos una idea que defendemos y otros se hacen los honsos grandes gran diferencia a favor nuestro diga yo en principio pero es y yo creo que no hay nadie que escriba de política sin tener un pensamiento una valoración o una estricta neutralidad frente a determinada cosa no existe y no importa mi impresión es que en estos últimos años con un periodismo hegemónico favorable a un gobierno como jamás hubo nadie tuvo una cobertura mediática como ratifica que ni siquiera ni siquiera casi bueno sacando la dictadura yo la dictadura siempre como 83 83 83 ni remotamente carlos menem en el gobierno que en algunos centros de parecido no tuvieron la quiescencia mediática digamos la complicidad por decir los medios y en particular los hegemónicos formaron parte de la coalición de gobierno no es que informaron a favor fue una cosa muy brutal también quedaron un poco expuestos y tampoco ganaron la batalla de las ideas lo que demuestra también que no son omnipotentes y que es importante que esto es una parte a veces en la visión en las clásicas palabras de Humberto Eco la visión apocalíptica de los medios son invencibles bueno no son invencibles son poderosos ya es bastante yo creo que hubo en esta etapa hubo en esta etapa una situación muy difícil los trabajadores de prensa con muchos medios cerrados muchos despidos muchas restricciones y de todas formas hubo un periodismo opositor minoritario que se sostuvo que se sostuvo quiere decir a veces se sostuvo ecológicamente a veces se sostuvo manteniendo la vida la vida quiere decir la vida la vida del medio y sin duda se mantuvo en la defensa de las ideas y esta ha sido una etapa interesante en ese sentido porque esa minoría no salió derrotada en la entre comillas abundantes batalla cultural eso es bueno y ha tenido un rol de velador a la vez yo advierto este es un momento en la historia del periodismo en que ocurren algunos episodios y tal vez uno debería tener más distancia en tiempo para saber calibrarlo que yo confieso que hasta no solo me parece muy chocante y muy lamentable sino que casi me desconcierta o sea yo estoy dispuesto a admitir casi no es la expresión pero uno entiende que haya periodistas de derecha uno entiende inclusive y empieza a criticar pero bueno que haya periodistas que encubren crímenes de estado se hacen los giles o no se sobreargumentan o son casi voceros del ministro y de la ministra de seguridad Patricia Bullis me parece mal ahora que un periodista espíe a sus compañeros de equipo y le pase de un programa en el que trabaja y le pase informes a las agencias de inteligencia para mí no entra en ninguna discusión y la verdad te confieso yo debo ser medio sonso por ahí pero supera mi idea de lo que puede ocurrir o sea si vos me preguntabas hace 5 años puede pasar esto no en el equipo en que trabajas vos sino en cualquiera y no estoy hablando de periodistas que recibían sobre los servicios que esa es una larga de tradición argentina como el mate el dulce de leche digamos viene de pero una cosa es que por supuesto no lo estoy reivindicando aclaro pero una cosa es que vos recibas que eso aparte a veces eran simplemente criterio de publicidad oficial ni siquiera o sea aprovechando los fondos reservados ni siquiera o que alguien trafique información de los servicios está diciendo informes de la gente que labura con vos eso está por debajo de cualquier código de la convivencia de un barrio en cualquier actividad y entonces como se alinean ahí como se forman los alineamientos los alineamientos son uno diría por la estructura del medio en que trabajas o por postura ideológica y yo digo que tiene que ver esto con una correcta por usar una palabra simplota y tal vez imprecisa ideología de derecha bueno vos sos de derecha más caro vos sos de derecha más caro vos inclusive tenés ideas que para mi gusto son espantosas sobre el derecho a la vida sobre la doctrina chocobal yo que sé podemos discutirlo ahora vos empiezas a tu copa eso es decir y eso alguien y encima alguien te defiende ese es el tema vamos a hacer una breve pausa Mario después volvemos sobre el libro y sobre esto que acabas de decir para darle un cierre chocobal chocobal Seguimos con Mario Weinfeld con esta charla, con esta excusa de su grata presencia acá, que es la presentación de su libro, Estallidos Argentinos. Y Mario, retomando esta última parte del bloque anterior, mencionabas el caso tan extraordinario, tan inédito de un ámbito del periodismo donde interfieren espías que espían a sus propios compañeros. Y la pregunta es, si no te llama la atención, pero como fenómeno, no como un hecho de indignación, con cierta pasividad incluso del sector inmediato de los periodistas que lo rodeaban a este personaje, y a la continuidad como si hubiese sido un incidente menor, por ese mismo sector y por el resto del periodismo también, ¿no es cierto? Sí, yo ahí, insisto, a mí nunca me gusta hacer nombre, en este caso, viste el nombre, aparece igual, pero ni lo digo, no importa. No, pero como ejemplo, más allá del nombre, ¿no? No, no, por eso, es impresionante, porque de nuevo, supera todo, supera todo. Y está bien, digo, cualquiera puede hacer el bizantinismo que quiere, pero estás hablando de una cosa tremenda, que no tiene, que inclusive aparte no tiene ningún asidero periodístico. Vos podés decir, por ejemplo, yo divulgo lo que me dice una fuente espantosa, eso lo hacemos más o menos, otro menos, me lo cuenta un traficante, me lo cuenta alguien de los servicios de inteligencia, me lo cuenta un juez que es un tramposo, me lo cuenta un político, digo, yo sé que es un cachafá, más ganudo, pero esto, es una práctica tremenda, y ahí me parece, claro, que en esa polarización, en esa polarización tremenda frente a un hecho que es delictivo, digamos, y que si no es delictivo, como abogado que soy, quiero ser cuidadoso en esto, delictivo rompe todos los criterios de convivencia de cualquier laburo. Y entonces vos podés decir que es muy difícil hacer algo que yo creo que hay que hacer, que es bajar el tono, seguir discutiendo con menos beligerancia, aplicar todos y cada uno, empezando por uno mismo, algo más de rigor profesional, un poquito menos de hablar del otro y desarrollar bien tus argumentos, no solo señalar algún otro y demás, voy a decir algo con nombre y apellido que tiene en su vuelta, así que es discutible. Usted, Joaquín Morales, se la dijo una barbaridad sobre el tema de las cajas fuertes, y qué sé yo. Las mucamas y los choferes. Las mucamas y los choferes y los taxistas. Después se pidió disculpas. Yo creo que la disculpa es estar un poco por abajo de las palabras, pero yo creo que deben tomarse la disculpa, deben aceptarse, porque al fin y al cabo se disculpa. Hay un reconocimiento. Hay un reconocimiento. Por lo que fuese. Digo también, en general, cuando hacemos estas cosas, los que trabajamos en esto, no siempre somos tan enfáticos en la disculpa como en las afirmaciones. Y en todo caso, si alguien dijo una barbaridad, que tal vez retrate su pensamiento, pero luego lo matizó, me parece que en la discusión pública hay que dar por terminado el episodio, con sus dos ingredientes. Y seguramente no lo volverá a decir, que es lo que también importa. Y seguramente primó el buen sentido, o el buen sentido de las críticas que le hicieron que escuchó. Entonces ahí dice, bueno, ahí vos podés trazar. Sí, hay un espacio. Hay un espacio para conversar. Qué difícil, pero no espacio. Ahora, si no se hace muy difícil, yo creo que el Estado, yo creo que más allá de sonceras y de planteos muy esquemáticos, que se han hecho sobre la grieta y sobre, negando tal vez la conflictividad lógica de cualquier sistema político y de la Argentina un poquito más, yo creo que hay una necesidad en la Argentina de bajar el tono, de ser más constructivo, de pensar en términos de futuro y no solo de disputas del pasado. Ahora que hay una perspectiva muy, muy prácticamente concretada, por lo menos con muchas chances de que haya un nuevo gobierno, bueno, cambiar también los modos. Es decir, digamos, casi decía, como hubiera dicho mi abuela, no pelearse de más, digamos, una cosa por el estilo. Ahora, ¿eso requiere un grado de bilateralidad? Toda esa cosa requiere un grado de bilateralidad. Bueno, todos confiamos y deseamos que así sea, pero si uno recorre un poco la historia argentina, es difícil de tener una esperanza similar. Ahora, hay un llamado, hay una actitud de Alberto Fernández de ser muy activo en esto de dar señales, y él lo puntualiza en decir, yo voy a todos los canales y a todos los programas y a todos los periodistas que sé que no están de acuerdo conmigo, como señal de... La pregunta es, con todo lo que ha sucedido en estos cuatro años, pero me retrotraigo a los últimos casi diez años, que incluyen el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y una beligerancia muy fuerte de los medios, de los medios por lo menos más importantes en términos de difusión. ¿Crees que realmente termina o que hay una necesidad de anclarse en ese espacio como un espacio casi de representación política que tienen los medios y el periodismo en estos casos? A mí no me cabe duda que los medios, y sobre todo ciertos medios, y más que ciertos medios, ciertas empresas productoras, entre otros bienes de contenidos, que son grandes empresas argentinas, que empleen a miles de personas, que cotizan en la Bolsa de Nueva York, y que son actores económicos muy grandes, que además, que encima tienen la capacidad de producir contenido, digamos que es un recurso muy fuerte, no es lo mismo producir contenido que vender chocolatines, está claro, pero de cualquier forma son grandes, son media empresas, yo creo que esa lógica es muy difícil desandar, tal vez de cualquier modo, en el periodismo cotidiano, en otros niveles, algo se puede tratar de hacer, no es fácil, porque están en juego los intereses, que no existen, pero yo creo que también el tono que se puede dar, el tono que se puede dar el gobierno, y tal vez cierta fatiga profesional que tal vez exista, puede alentar alguna posibilidad. ¿Qué elemento? Vos me hablas de la historia argentina, y la historia argentina, y particularmente la larga historia argentina, de conflictos, intolerancia, intransigencia, y la historia cercana de tanta velicosidad dentro del periodismo, impulsan a ser pesimista. ¿Qué me impulsa a ser optimista? Tal vez, y no es poco, la emergencia de nuevas generaciones de comunicadores. Eso es una muy buena noticia. Claro. Y la vemos, y la vemos diariamente. Y la vemos. Yo, inclusive, tengo una vivencia muy random, y muy poco seria, en términos de muestra, que son muchas recorridas que hago por provincias, que hice con mi libro anterior, que hago a veces para el Charlie, que estoy haciendo con este. Y entonces, yo hago algo, que estoy haciendo ahora, y que general no hago, yo no concedo muchos reportajes. No soy muy partidario, soy de perfil bajísimo, pero cuando estoy, y no es que me diga usted, casi al contrario, no lo hago porque me gusta, o sea, para, 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 pero no me, prefiero que no se hable de mí, que en todo caso, expresarme, en las notas, como se decía los jueces, yo hablo por mis sentencias, yo hablo por mis sentencias, con los libros la ecuación cambia, y entonces cuando, cuando voy, cuando vengo acá, hago notas, cuando voy a lugares de provincias, es muy común que hacer recorridas muy intensas, porque aparte de los medios son muy acogedores, y yo ahí lo que he visto, que en parte es siempre la parte de la siembra, que hizo la ley de servicio de comunicación audiovisual, y que no se concretó de todo, pero que algo hizo, aparte del periodismo silvestre, que creció en condiciones de penuria y de dificultad, yo he tenido reportajes, yo he estado en programas de radio y televisión, y en particular de radio, que es un medio más, como decir, más amigable, más barato, más cálido, más cercano, he hecho reportajes, no sé, en radios que estaban, no sé, en localcitos de dos por dos, donde solo trabajaban el operador, y el conductor recibía las llamadas grabadas en su celular, y las pasaba, y me pedía el celular a mí para llamar al de la otra, una cosa, y hacía un programa precioso, con saberes, con esas cosas radicales que tienen las radios de provincia, que aparte cuentan la parte, sirven también, esa parte del servicio parroquial, que la señora salió para tal lado, que en la panadería y no sé qué cosa, o qué sé yo, y al mismo tiempo con nivel de información, y con otra utilidad y otra formación, con mucho manejo aparte del audiovisual, y lo de informático, es un factor que ayuda, eso te ayuda también, porque aparte se han creado, se han criado, hablo de personas, 20, 40, digamos, de 20 a 40, una cosa por el estilo, pero sintetizándose, yo creo que por ejemplo, el mundo de Twitter, que es muy agresivo, esta tiene, y a mí por ejemplo, no me gusta participar, porque agresivo y corto no me convence, pero tiene una virtud, que es que te meten en un lugar, donde se discute todo el tiempo, o sea vos por lo menos aprendes, si vos cerras la puerta y te vas, te quedate vos, listo, no funciona a otro modo, y aparte los poderes ahí, son más democráticos, son más equilibrados, vos decís, Donald Trump, produce una crisis internacional, pero si vos escribís un tweet contra mí, y me decís cualquier cosa, y yo te contesto, inclusive si yo le contesto, no sé, a Víctor Hugo, que es un periodista muy importante, ahí quedamos más parejitos, digamos, un juego más estable, y hay una praxis de discutir, y una praxis de búsqueda de información más dispersa, que yo creo que alienta a cierta posibilidad, gente que aprendió en esta etapa, y que vivió las dos facetas, eso creo que es muy importante, sí, lo que estás mencionando es muy importante. también, porque también, la fase, el momento del kirchnerismo, el momento de eclosión, y en buenas medias, de tensiones, de cierta lucha, y el momento de dificultad, el macrismo, que tiene también algo, algo como decir, educativo, vos, en la, que yo en la dificultad, en la malaria, aprendes y creces también, entonces yo creo, que eso puede ayudar un poco, en general, si no, ya los que, ya estamos medio, lo que, por razones etarias, estamos medio de vuelta, se hace más difícil, yo bregaría por eso igual, yo digo, uno trata de sostenerlo, así como trato de sostener, que hay que bajar, y yo no tengo, ninguna capacidad de decisión, pero por lo menos, no tengo capacidad de palabra, también hay que bajar, la locura, de la judicialización, de la política, o de la persecución, del adversario. Y tema que tocas mucho, en el libro, porque en cada uno, de los análisis, de cada uno, de los casos que tomas, inevitablemente, estás interpelando, el accionar a la justicia, así que es un tema interesante, Mario se nos ha terminado el tiempo, yo por mi seguiría, pero me hacen señales de todo tipo, es desagradable esta gente, así que bueno, te agradezco muchísimo. Y toda la universidad, Me encantó estar acá toda la jornada. Gracias. 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 Gracias.